Con esta sí, borró mi cuenta nueva Padre, cuénteme la historia de cómo le grabó Farid Ortiz, borró mi cuenta nueva Esa es una historia bastante bonita Resulta que a mí me busca el maestro Miguel Cugia Villazón para que le monte dos canciones Con Jader Durán, cuando eso Farid iba a grabar con Jader Durán Él me busca para que yo le haga el favor de montarle dos canciones Yo voy con él a Jader Durán, montamos las canciones Ya cuando terminamos de montarlas de él, yo le pedí el favor a Jader que me acompañara Para montarla mía, para entregársela a Farid Cuando terminamos de él, monté la mía y Jader ha dicho estas palabras Aquí va a pasar algo raro, aquí va a pasar algo raro, esta canción no está buena Bueno, yo me fui con el maestro Cugia en el taxi de él Nos fuimos, el hombre me ha regalado un casé y pasa la canción mía a un casé solo Y las dos de él las deja a otro lado Llevamos el casé a la oficina Y él también deja su casé y yo dejo el mío Como a los tres días me entero que el casé mío a lo que yo salí lo botaron El casé se lo encontró el pequeño Juan El casé se lo encontró, se lo encontró el pequeño Juan Lo cogió como era un casé nuevo, lo cogió y grabó la canción Grabó unas canciones de él y se la llevó a Diomedes Que Diomedes estaba preso, Diomedes estaba detenido Bueno, yo pasé como los tres, cuatro días por el de Farid Que era cliente mío de la chicha Él tomaba mucho esa chicha Y yo le pregunté, oiga señor Farid Yo le dejé una canción, un casé aquí con una canción Y me dijo, ¿cómo se llama la canción? Le dije, ¿se titula Con éxtasis o Borrón y Cuento Nuevo? Yo le tengo dos títulos Y me dijo, no, no me ha llegado, no me lo han entregado Pero me suena Y me dijo, ¿a nombre de quién? De César Blanco, le dije yo Y me dijo, cántemelo Y empecé yo Al fin encontré la mujer merecedora de todo lo que llevo aquí en mi corazón Por fin voy a confiar en alguien y entregarle mi más profundo amor Y es natural que los hombres probemos con varias mujeres Hasta que uno le llegue la que uno en verdad prefiere Con éxtasis o borrón y cuenta nueva Porque ella es linda y buena Y me hace muy feliz Y me dijo, ¿ya terminó de vender? No, no he terminado Yo había vendido como cuatro mil pesos Yo al termo le hacía once mil pesos Y él me sale con un billete de veinte Y me dice, vaya, compre un cassette Y me trae la canción Y se la voy a grabar Yo cogí mis veinte Y dije, bueno, yo para venderle dos termos Veinte barros, dos termos Y me fui para la casa Compré el cassette, la grabé Y cuando regresé Ya estaban organizando la lista de las canciones Porque iban a viajar En el momento que yo llego Él autoriza que anoten de primero la canción mía Los otros que estaban ahí no habían escuchado Los acompañantes Pero en total que yo llego con mi cassette Y cuando yo me asomo a la ventana Dice uno de los acompañantes de él Una manera que casi me regreso Casi me regreso porque me dio tristeza De ver la forma en que se refirieron a mí Bueno, en total que yo entré Cuando yo entro El hombre El hombre de inmediato me dice Canta, canta la canción completa ahora sí Y yo empecé y canté mi canción Completa y el hombre de una vez Todo el mundo, ay, está buena, está buena Así de esa manera le entregue a Farid la canción Farid viaja a los dos días Viaja para Medellín De allá para acá me mandan el contrato A los que él llegue me mandan el contrato Pero a mí no me lo entregaron Entonces Me llaman de Prodemus Pidiendo el contrato Maestro, ¿y eso es a Blanco? ¿Sí? ¿Qué hablo? ¿Sí? ¿De Arango? Entonces ¿Qué es el contrato? Bueno, yo busco el contrato Cuando me dijeron que lo tenía el cabezolano En ese entonces Fui y recogí el contrato Y lo firmo Lo tuntico Y lo envío por FAS Cuando eso era por FAS Y yo envío el contrato Y me pregunte a ella Maestro, ¿usted va a necesitar anticipo? Y claro, ¿cuánto va a necesitar? ¿Y cuánto necesite? No, ¿cuánto me puede prestar? Y me ha dicho ella Ah, no, maestro Yo le puedo prestar un millón de pesos Por esa canción Yo dije Un millón de pesos En aquel entonces Yo para vender un millón de pesos en chicha Tenía que vender como un año Ganándome cien mil pesos mensuales Pero total que No tenía ni cuenta Bueno, maestro Pasa el número de cuentas Para consignarle ¿Cuál cuenta? Dije yo La cuenta que tengo En el cartón de Malboro En el cachaco Efectivo No Andrés Beleño El compositor Y diversiador Me prestó el número de cuentas Me consignaron a la cuenta de Beleño Y me tocó mandar una autorización Para que me consignaran Y como a las dos horas Después de haber mandado el PAS A las dos horas Ya estaba la plata ahí Y Beleño me dijo Oye Que él me trata Me, me, perro Este Yo nunca había visto Un millón de pesos Junto así De música Y ya tú vas a coger un millón de pesos Y apenas vaya a comenzar Pero Dios Cuando Dios planea las cosas Y de esa manera Entregué la canción A Farin Me llevó Una carta Diciéndome Señor Chichero Favor firmar el contrato De la canción Borrón y Cuenta Nueva Con esta sí Borrón y Cuenta Nueva Oiga compadre Oiga usted Usted después que vendía Mutifarra Ya llegó el éxito De la misteriosa Porque fue un éxito también Cuando Silvestre tiró la gringa Y usted vio Que era éxito A nivel nacional Usted no se quiso volverlo Compadre yo siempre he cogido las cosas con calma Siempre Yo digo que uno Tiene que coger las cosas con altura Y no Yo lo digo porque De pronto No, no, no Al ver que Que Es una emoción grande Es una emoción Sí Coge plata Se desorden No, no, no Yo Yo en esos temas Yo soy Muy organizado con eso Checha Checha lo sabe Los tipos más organizados Este hombre a la hora de invertir Sí Sabe invertir su plata Esa es una de las de los motivos Porque más Una de las cosas que más motiva a Silvestre A seguirle grabando Porque sabe que está Y hay muchas personas Que a veces No Se pone a Ajá Sí Y nunca pasa nada Pero yo veo que tú Hoy en día Eres un gran abogado Yo creo que todo eso Se lo debe Gracias a Sí, claro A la música A las canciones Y a Silvestre Que me dio la oportunidad También Y a usted Oye, usted lo veo ahora Como me debe aparecer Un cabrón ¿Verdad? ¿Verdad? No, pero queremos aprovechar Queremos aprovechar Para darle Un abrazo de agradecimiento A Silvestre Sí Porque la verdad Que es una oportunidad Y él lo sigue haciendo Porque Raro el CD Donde Silvestre No Incluye un compositor Nuevo Como lo llaman De nivel B Nivel B Porque No es secreto Para nadie Que Estratificaron al Vallenato Y Yo pienso que De una manera indebida Porque el talento Es uno solo Y Y Al compositor Lo hace grande Las oportunidades Que le dan los artistas La oportunidad Que le dan los grandes artistas Entonces Queremos enviarle Un abrazo A la distancia Al maestro Silvestre Que Pedimos a Dios Que siempre lo proteja Y que lo mantenga Con ese corazón humilde Porque Yo pienso que A pesar de ser Uno de los más exitosos Es uno de los más humildes Silvestre Dagón De paso Le envío también Al gran Omar Gele Que es un tipo Que me ayudó mucho En mi carrera Tanto que Cuando me roban El termo La bicicleta A mí me robaron El planta El planta En la puerta De los estudios Y mientras que Yo hacía una pista Se llevaron la bicicleta Con la chilla Porque la había dejado En la puerta De los estudios Y cuando regresé Ya no había Ya se bien llevó El planta Y Omar Regresó de una gira Y me regaló Para que comprara El termo Y la bicicleta Otra vez Ya después Se le da la oportunidad Que me grabe Y me trató Muy bien Gracias a Dios Compadre Volviendo al tema De la gringa Yo ahí Te estaba Amando Pero Realmente Tú al ver El éxito De la gringa Porque tu primer éxito Yo creo que fue La gringa A nivel nacional Sí, sí, claro Sí, claro Y yo creo que tú Tuviste una cantidad De plata En regalía Que tú lo que Supiste Fue Invertir O sea Eres abogado Hoy en día Sí, claro Siempre he tenido Un sueño Carlos Uno siempre Yo digo que La forma De el pobre Salir adelante Es con la educación Entonces uno siempre Tiene que mirar Educarse Y eso es el consejo Que le doy A todos los jóvenes Y siempre Decía No Yo tengo que ser Un profesional Antes de la gringa Ya yo Porque cuando me graba La gringa Ya yo estaba En el décimo semestre De derecho En la Universidad Popular Del Cesar Yo también trabajé En la gobernación Como primero Como jardinero Me acuerdo que cuando Estaba regando las matas Yo cantaba Y me decían El barrandero cantor Después sí Después pasé a Fui mensajero Patinador Entre el mismo En la oficina De la gobernación Y entré a estudiar Uno tiene que darle Gracias a Dios A todos esos personajes Que siempre Han incidido En la vida Personal De nuestro crecimiento A todas esas personas Todos esos locutores De las diferentes emisoras Sí, mi padre Javier Fernández Nos apoyó Javier Fernández Era uno de los clientes También Javier Fernández Fui cliente De las chichas mías Sí, sí, claro Cuando eso tenía La emisora En el supermercado Olímpica Ahí llegaba Llegaba temprano Él Es el de la griga Este man Es el de la tartamuda Porque la tartamuda Todavía le está dando plata A tu padre Si ya pasó de moda A ver La tartamuda Es uno de los clásicos Que ha podido grabar El maestro Silvestre Langón Y hemos tenido La oportunidad La fortuna Que es una canción Que la grabaron En Puerto Rico Y Merengue Dominicano Y hemos tenido La oportunidad La grabaron Tres bandas De acá La 11 de noviembre La 9 de marzo La de Chocho Y en México La han grabado 11 bandas mexicanas 11 grupos mexicanos Y para la gloria de Dios Sigue produciendo Y produciendo Para la comida Sí, sí Porque La gringa también Si, lo que pasa Es que la gringa Si, la gringa La grabó La sonora dinamita En México Aquí también La grabó La banda de Chocho Es más Cuando yo hago Mis presentaciones Cuando yo estoy Haciendo las presentaciones Y me gritan Y me gritan Hey, Isaac Calvo Cántate la tartanuda Hay mucha gente Que se ha confundido Pero piensan Que es el mismo compositor Es el mismo compositor Yo digo que Buena idea de usted De su parte Cuando usted me llama a mí Y me dice Oye, Isaac Calvo ¿Será que podemos Podemos Me he inventado esto? ¿Será que puedo hacer Una entrevista Con usted, Chicha Blanco? Hombre Vamos a hacer Y es bacano Porque ustedes son Grandes amigos Sí Y intercambiaban Era una persona Que se sumise Que tenía que salir a trabajar Nosotros Ay, pero yo no me entendía Pero sí que ¿Cómo are you? No sabe lo que decía